¿Cuál es tu pedido? Mi pedido es que salgamos a comernos la cancha. Que el vecino no grite los goles antes. Que no disculpen a lo que nos costó creer. Que cantemos todos juntos. Mi pedido es que papá esté orgulloso. Que lo vivamos con alegría. Mi pedido es recordarlo para toda la vida. Pedido ya. Delivery oficial de la selección argentina.